Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor Saúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Saúl. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Página 54 de su texto de consulta es lo que vamos a realizar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Los que no cuentan con su libro, no se preocupen porque yo voy a utilizar mediante la computadora un libro virtual para que vayamos avanzando. Profesor, página 54. Sí, página 54 de su libro, de su texto de consulta. A ver, muéstrame, Mauricio, muéstrame en la cámara para ver si está en la página. A ver. Muy bien. Excelente, Mauricio. Esa es la página correcta. Miren, ahí está su compañero Mauricio enseñando. Esa es la página. Vamos a hacer un acróstico, ¿no? Un acróstico sobre el Día del Padre. Ya pasó el Día del Padre, es verdad. Pero igual, todos los días tiene que ser el Día del Padre. Nada que solamente un día. Igual de la Madre. Todos los días el Día de la Madre. Solo que se escoge un día para tomarlo como, ¿no? Algo simbólico. Porque tanto el Día del Padre como el Día de la Madre tienen que ser todos los días. Debemos demostrar nuestro afecto a ellos, ¿no? Muy bien, chicos. Ya habiendo aclarado la página que vamos a desarrollar, solo nos queda empezar. Bien. Buenas tardes con todos los, este, los que recién de repente están, han entrado, ¿no? Buenas tardes. Ya. Vamos entonces a ver el libro a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya lo voy a poner en pantallas para que lo podamos ver un ratito mientras voy a... Yo no tengo computadora. Digo, bueno, se me ha logrado, pero tampoco tengo el libro. A ver, vamos a compartir. Ya. A ver, ahí está. Bien, chicos. Ahí está. Bien. Ahí está el libro. La página 54. Ahí está. Listo. Bien. Bien. Esta es la página que vamos a desarrollar el día de hoy. Como ven, dice proyecto. Elaboro un acróstico alusivo al día del Padre. Bien. Antes de empezar con el proyecto, quisiera hacer unos acuerdos antes, porque si no, de repente va a haber un poco de desorden. Primero, antes que todo, si quieren hacer alguna pregunta, que sea del proyecto, que sea de lo que estamos hablando, de lo que estamos enseñando. No quisiera preguntas como, por ejemplo, no tengo computadora, ¿qué hago? No. Esas dudas, esas preguntas de ese tipo, lo vamos a dejar al último. No quiere decir que no lo voy a atender, sino lo dejamos al último. ¿Está bien? Bien. Ahora, si hay preguntas, va a ser en el momento que yo indique. ¿Ya? Si tienes alguna pregunta en el camino que estoy explicando, te lo guardas. Porque en un momento que diga, a ver, chicos, ¿hay alguna pregunta? Ahí es donde tú tienes que hacerme las preguntas. No durante la clase. Para que así el alumno que está prestando atención, no se pierda en el camino. O sea, esté ahí continuando a estar atento. Porque una vez preguntamos algo y como que cortamos la atención y ya no, no, de repente no, no aprende bien. No se aprende bien. ¿Está bien? Ya habiendo dado estos puntos, este, o dando, habiendo dado estas indicaciones, vamos ahora sí a empezar la clase. Justo se acaba de añadir un alumno más. Ya estamos, ya somos 16 participantes. Conmigo somos 16. Y, bueno, tenemos una gran mayoría de ustedes presentes en esta clase. Bien, ahora sí vamos a empezar. Bien, como estábamos diciendo, el tema del día de hoy es elaborar un acróstico alusivo al día del Padre. ¿No? Si aumentamos la visión de nuestro proyecto o nuestro libro, dice, es un acróstico, ¿no? Porque mereces respeto, admiración y amor. Gracias por tu dedicación, valor y paciencia. Ríes y compartes con tus hijos, ¿no? Esforzándote por ser siempre el mejor. Y abajito está un dibujito que dice, feliz día del Padre, ¿no? Bien, ese es el modelo final. En la actividad que vamos a hacer, o sea, para poder hacer este trabajo, vamos a realizar, este, tres actividades, ¿no? Tres partes. La primera, aplico color y bordes de página alusivo al día del Padre. Segundo, letra B, inserto las letras Padre, o sea, P, A, D, R, E, utilizando la herramienta WordArt. Y letra C, inserto una imagen alusivo al día del Padre. Son tres partes que tiene este proyecto. Vamos con la primera. Aplico color y bordes de página alusivo al día del Padre. Bien, aquí contamos con cinco pasos. A ver, vamos a ver, le da oportunidad a una de ustedes que nos pueda leer. A ver, a ver, este, Diego. Diego, ¿nos puedes leer, por favor, la primera parte? ¿Qué dice? ¿Diego Nicolai? Eh, no. Diego Rodríguez, si no me equivoco. Diego Rodríguez. A ver, Diego, ¿nos puedes leer, por favor, qué dice la primera parte? El audio de Diego está mal logrado. Uy. A ver, a ver, será para el número. A ver, mientras te va a recordar. Porque lo escriba en el chat. A ver, no, no, la idea es que lo pueda decir. A ver, Mauricio, ¿puedes decirnos la primera parte, por favor, leerlo? ¿Qué dice? Mauricio, ¿puedes leerlo? Ya. Haz clic en la ficha, en la ficha diseño. Muy bien, hacemos clic en la ficha diseño. A ver, el segundo, lo va a decir, a ver, este, Micael, a ver, Caleb, a ver, segundo, ¿puedes decirlo, por favor, el segundo? Haz clic en el botón color de página. Muy bien, hacemos clic en el color de página, mira, el diseño, el color de página. A ver, este, ¿puedo reparar su audio, este, Diego Rodríguez? ¿Puedo? A ver, para que nos pueda decir el tercero. ¿Sí? A ver, Diego, creo que todavía no. Creo que todavía no, ¿no? Creo que se salió, algún momento, creo que salió de la sala. Diego, tu audio no funciona, hijo, no se te escucha nada. Ah, sí está en la sala. Sí, sí está en la sala, acabo de verlo ahorita. Pero no, no se te escucha, Diego. A ver, trata de que de repente tu papá, tu mamá te pueda apoyar. No se te escucha. Estás tratando de hablar, pero no se te escucha. A ver, vamos a dar, vamos a ver, este, a ver, ¿quién más puede? Ayúdanos aquí. A ver, vamos a darle, a ver, Adriano, ¿nos puedes decir acá, por favor, el número tres? ¿Qué dice? Sí. Clic en efectos de relleno. Muy bien, muy bien. A ver, este, Naira, el cuatro, Mayra, el cuatro, Mayra, Alejandra, el cuatro. La casilla dos. La cuatro, la cuatro, el completo, ese de acá. Activa la casilla dos colores. Color uno, azul, énfasis uno, claro, sesenta por ciento, color dos, azul, énfasis uno, oscuro, veinticinco por ciento. Muy bien. Y finalmente hacemos clic en aceptar. Bien, vamos a hacer esto entonces en Word, vamos a ir a Word. Vamos a ir acá a Word. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muy bien. A ver, como lo tengo en camadita pequeña, ¿quién me dijo buenas tardes por ahí? Por favor, se puede identificar. Como no lo veo a todos en esta modalidad de cámara. Daniela. Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela. ¿Qué tal? Yo estoy en cuarto. Ya, vamos a ver acá que abriendo Word, ya tenemos nuestra hojita en blanco y vamos a empezar con estos primeros pasos que acabamos, que ustedes acaban de leer. Primero vamos a buscar la ficha diseño y en diseño vamos a buscar, vamos a verlo por acá, vamos a buscar el botón que dice color de página. En color de página nos salen estas opciones, ¿no? Ahora, en el libro nos indica que debemos hacer clic en efectos de relleno. Muy bien, efectos de relleno, el de acá, y nos va a salir esto, una pequeña ventana. Acá debemos nosotros elegir, como dice en su libro, activa la casilla, dos colores. Muy bien, activamos dos colores. Y después de hacer dos colores, nos dice que debemos dar clic en un tipo de color. Dice color 1, azul, énfasis, ¿no? 1, claro, 60, color 2. A ver, vamos a hacer clic en el color azul, azul, énfasis, 1, claro, 60%. Vamos a ver, a ver, vamos a dar clic acá. La segunda, la segunda del azul. A ver, este de aquí es, este de acá, ¿no? Ahí dice, ¿no? Azul, énfasis, 1, claro, 60%. Bien, y en el segundo, vamos a leer, que nos dice, azul, énfasis, 1, pero oscuro, 25%. Muy bien. En la misma fila, ¿no? Aquí, pero vamos a, creo que el de acá es el segundo de abajo, ¿no? Ahí está. Azul, énfasis, 1, oscuro, 25%. Ahí está. Y nos damos cuenta que ya no hay nada más que hacer, solo hacer clic en aceptar. Nada más. Y ya tenemos así nuestra hojita. ¿Ven? Ya está. A ver, vamos ahora. Entonces, quedó bonita. Sí, quedó bonito, quedó muy bien. Ahora vamos a ver la segunda parte. Sí, acá queda genial. Se ve muy bien. Ah, miren, continúa por lo que veo. La letra A continúa acá, porque hay 6, 7, 8 y 9. Dice, para el borde de página, todavía no vamos a la letra B, continuamos en la A. Paso 6, haz clic en la ficha diseño. Esta vez hacemos clic en el botón borde de página. Y después hacemos clic, dice, en el color blanco, fondo 1, oscuro 5%, ¿no? Es la opción arte, busca el modelo del ejemplo, ¿no? Bien, vamos a seguir estas indicaciones. Ya, entonces, voy ahí a la ficha diseño. Ahí vamos a ver acá. Voy a la ficha diseño, ya estoy acá en diseño. Voy a borde de página. Muy bien. Y ahora aquí tenemos que seguir la indicación. Que dice, vamos a elegir un color blanco, fondo 1, oscuro 5%. Acá, si se dan cuenta, dice color. Y aquí vamos a hacer, ¿no? Creo que es el de aquí. Ahí está, ¿no? Blanco, fondo 1, oscuro 5%. Bien, ahí está. Y ahora nosotros vamos a elegir dentro de esta lista el modelo que nos pide a nosotros. No en arte, ahí dice arte. Y vamos a buscar ese tipo de diseño. Y por acá debe estar. No debe estar muy abajo. Si no, lo vamos a buscar. A ver, si alguien por ahí lo ve. Y me dice, ¡alto profesor, se pasó! Y ahí lo corregí. Bueno, vamos a ver. Por ahí debe estar. No, por aquí. A ver, por acá tampoco. Creo que ese no. ¿El de aquí parece que es? No, ese no es, creo. Vamos a ver por acá. El de aquí creo que es, ¿no? ¿El de acá? A ver, vamos a hacer clic. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver nuestro libro. Sí, creo, ¿ah? No, chicos, creo que sí está bien. Ahí vamos a cumplir la visión. Sí, creo que ese es. A ver, vamos a verificar. Vamos a verificar con el Word aquí. Sí, correcto. Ahí está. Este de aquí es. Para que me digan, profesor, no está, no la encuentro. No, ahí está. Lo están viendo. Testigos de que le estoy colocando ese mismo diseño. Bien, pongo aceptar. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está nuestro borde, en nuestra hoja. Muy bien. Con esto ya podemos ir nosotros, ¿no? A la letra B. Letra B. Inserto las letras P, A, B, R, E, utilizando WordArt. A ver, voy a preguntarle a alguien de ustedes para que me diga qué es WordArt. No me den la respuesta ahorita, yo voy a decir quién me va a dar la respuesta. A ver, vamos a preguntarle ahora a una señorita. Ya muchos valores han salido. A ver, una señorita. A ver, la alumna Sagi dice ahí. Sagi con un unicornio y una carita feliz. ¿Quién es Sagi? Ahí está Sagi. Es Yoseli. Ya sé, lo que estoy nombrado como dice aquí. A ver, Yoseli. A ver, ¿puedes mencionarme qué es la herramienta WordArt? ¿O para qué sirve? Si no sabe, dime profesor, no sé, no hay ningún problema, no me va a molestar. ¿Sabes, Yoseli? Yo recuerdo muy bien. Uy, tu internet está un poquito inestable. Se escucha medio raro como robot. Es por el internet, creo, la señal. No, profe, ya sí sé. Silencio. A ver. Otra vez vuelve a repetirlo, por favor. Yo sé. Profe, voy a volver a hacer todo. A ver, voy a silenciar a todos porque parece que no entienden que deben respetar, aunque no se escucha muy bien. Hay que dar posibilidades para que pueda responder. Es una muy mala educación poder hablar mientras que su compañera está tratando de comunicar eso. Ya, a ver. A ver, inténtalo. Creo que ha salido para volver a entrar, ¿no? Ya. Mientras su compañera... A ver, acá está, pero lo estaba colocando aquí para... En algún momento voy a... Listo. A ver. A ver. No me acuerdo muy bien para qué se utilizaba. Ahora se te escucha muy bien. Gracias por tu honestidad. Muy bien. Será para una otra oportunidad. No hay ningún problema. Recuerden, chicos, que todos... No sé, yo sí sí. Para aprender. Ya, un momento. Yo voy a decir quién. Yo sé que la pregunta es bien sencilla, pero yo voy a decir quién. A ver. Vamos a dar oportunidad a otra señorita. A ver. Vamos a pedirle que lo diga. A ver. Cielo, hermana hecha. A ver. Cielo. A ver. Cielo. Dime tú, por favor, para qué nos sirve la herramienta WordArt. Para hacer texto. Ya, pero algo más, algo más de esta herramienta. No solamente para hacer texto, ¿verdad? ¿Para editar? No, 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 no. A ver, vamos a dar oportunidad a otro niño. A ver. Esta vez un varón. A ver. Vamos a pedirle a ver a... A ver. Ya se dio Mauricio. Llego a Nicolai. A ver. Yo, yo. Vamos a... A ver. Fabricio, creo. Fabricio. Yo lo vi. A ver. Por ahí no hay... A ver, un momento. Apesar. Profesor. Sí, dime. Para que sea el esto claro y oscuro, voy a usar un celeste y un azul. Ya, está bien. A ver, vamos a pedirle que a Ángelo. A ver, Ángelo, ¿puede responderme bien? ¿Para qué nos sirve la herramienta WordArt, por favor? Ángelo, ¿sabes? Para ponerle un efecto a las letras. ¿Para qué poner? ¿Para poner qué? Vuelve a repetir, por favor. Para ponerle un efecto, un efecto al texto. Muy bien. Un efecto al texto, una decoración para verlo más bonito. Muy bien. Gracias, Ángelo. Entonces, vamos a ver esto cómo se realiza, ¿sí? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver cómo se realiza esto, ¿ya? Dice que primero vamos a la ficha Insertar y vamos a la herramienta Alcorar. Después de eso se va a elegir el relleno gris 25%, sombra 2, sombra interior, que es el de aquí, como están viendo. ¿Ya? Y solo vamos a escribir la letra P. Cambia el tipo de letra. Miren, el tipo de letra es Snap ITC y el tamaño es 48. Entonces, chicos, acá algo muy importante. El libro te está describiendo qué características va a tener cada cosa. No es cualquier color, ni cualquier tamaño, ni cualquier, este, cualquier cosa. Se está especificando y hay que obedecerlo. Bien, vamos a hacer esta parte que está aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bien, vamos a ver aquí, este, vamos a Insertar. Vamos a buscar la herramienta WordArt. Ahí está. Y elegimos esta de aquí. ¿Por qué estoy eligiendo este de aquí? Porque acá se cumple lo que me está diciendo el libro, ¿no? Dice, relleno gris 25%, fondo 2, sombra interior. Presiono el de acá. ¿Ya? Y ahí está listo para escribir. Y vamos a escribir la letra P. Pero antes de escribir la letra P, debemos ir a Inicio. Y en Inicio debemos buscar el tipo de letra que nos está pidiendo el libro. Primero, el tipo de letra es Snap con la letra S. Por lo tanto, tengo que buscar de manera alfabética las letras que, o el tipo de letra que me ayude a colocar esta fuente. ¿Ya? A ver, voy a buscarlo. Está muy abajo. Por aquí, ya me pasé creo. No, no, más abajo. A ver, O, P, Q, R, S. Ajá, aquí está. Por acá debe estar. A ver, a ver, a ver, a ver. No, aquí no está. Acá está. Snap, ITC. Ahí está. Y voy a expresionar la letra P, ya mayúscula. Y también esta letra P tiene que estar de tamaño 48, un número más. Bien. Ahí está. Ahí tenemos. Profesor, se escucha entrecortado. ¿Cómo? Escucha entrecortado. ¿A todos se le escucha entrecortado? ¿A todos? No. Sí, sí. De repente, si no está, a ver, ¿a quién más? Ya lo escucho entrecortado un poco. Ya. Si es que a todos se escucha entrecortado, de repente es posible que la señal de internet de su casa esté fallando. Si es que todos me escuchan entrecortados, no solamente a algunos, porque de repente, como vuelvo a decir, mis señales están entrecortadas. O sea, mis señales están mal. Ya, pero no se preocupen, poco a poco se va, se va a ir acomodando el internet. Poquito, porque tengámosle paciencia. Bien. Como estaba diciendo, este, voy a repetir otra vez para que de repente no me escucharon bien, cómo colocar esa letra en morar. Lo voy a volver a hacer, ya, para que todos podamos aprender a hacer esto bien. A ver. Dejamos aquí la letra P. Ya. Es la letra P, ¿no chicos? O la letra D, no sé, no me acuerdo de la letra P, ¿no? Es la palabra, ¿no? Padre. Bien. Entonces vamos aquí a hacer lo mismo, ¿no? Primero vamos a insertar, vamos a WordArt, vamos a esta opción de aquí, es lo que me pide. Ya. Y vamos a darle el tamaño, vamos a darle el tamaño, el inicio de 48, ¿ya? Y también el tipo de letra es SNAP-ITC. Está aquí ahorita porque yo lo he utilizado, pero esto normalmente debe encontrarse abajo. ¿Está bien? Lo presiono y así debe salir. Y ahí, en este caso voy a presionar la letra A. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, vamos a tener que hacer lo mismo con cada uno de estos. Lo puedes hacer, ¿ah? No hay ningún problema. Pero también puedes hacer esto. Clica aquí, pones copiar, pegar. ¿Ok? Pegar otra vez. Y pegar otra vez. Profesor, pero yo tengo que escribir padre, no quiero que escribir pa, 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 pa. No, solamente le cambiamos las letras. Ponemos aquí la D. Acá ponemos la R. Y aquí ponemos la letra E. ¿Ven? Y ahora solo debemos distribuirlo bien. Profesor, profesor, dime. ¿Cómo se pone ese cuadrado que salía para escribir? Con la herramienta WordArt. ¿Ese cuadrado que usted está poniendo, cómo se pone? ¿Esta letra? No. El cuadrado que salía encima. Yo ya lo hice todo. El cuadrado será de letra. ¿Esto? ¿Esto alrededor? Sí. ¿Cuadro de texto? No, 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 no. Cuando tú, cuando tú vas a WordArt, ¿ya? Cuando tú vas a WordArt y eliges un modelo, automáticamente te va a salir, este, un cuadro, ¿ya? A ver, pongo insertar, pongo WordArt otra vez, elijo uno. Automáticamente ya te sale el cuadro, ¿ve? Es para que tú puedas escribir adentro. Sería como un cuadro de texto, pero no es cuadro de texto. Es WordArt. Es la herramienta WordArt, ¿ya? No es un cuadro de texto. Tiene la apariencia del cuadro de texto porque se puede escribir, ¿no? Y podríamos decir que es como un cuadro de texto. Pero hay que tratar de no confundir esto porque es la herramienta WordArt, ¿está bien? Bien. Entonces ya tenemos esto aquí, ya hemos aclarado esto. ¿Ya? Al escribir este cuadrito va a salir, ¿ya? Ahí está. Bien. Lo voy a acomodar bien. Porque ahora vamos a leer lo que pasa al final de nuestro libro. Bien. Ya hemos cumplido hasta aquí la letra B. Y ahora vamos a pasar a la letra C. Lo último ya. Para lograr tener esto que está aquí. Dice lo siguiente. Para insertar una imagen, porque debemos insertar esta imagen, ¿no? Escribe el acróstico siguiendo el modelo. Debemos escribir el acróstico. ¿Ya? Y también en el paso 2, inserta una imagen alusiva al día del padre. Cambia el estilo de la imagen. ¿Muy bien? Vamos a hacer esto. Primero vamos a escribir. Para eso, me van a ayudar ustedes. Ya. A ver. Me van a dictar, ¿ya? A ver. Voy a... Me van a dictar. A ver. Vamos a escribir acá. Voy a poner Enter, Enter. Y vamos a poner Tab. Recuerden que Tab es para correr espacios largos. Y aquí voy a escribir. A ver. ¿Me pueden decir qué hice en la primera parte, por favor? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me puede decir? Escribir padre. No, no. Acá. Algo tengo que escribir aquí. Porque mereces respeto. Muy bien. ¿Por qué? Por favor. Vamos a poner acá. Porque mereces respeto, ¿no? ¿Así? Sí, ¿no? A ver. Voy a aumentar el tamaño. Voy a hacer un poquito más grande. Vamos a poner... A ver. ¿Qué pasa? Si pongo 48. Demasiado. Vamos a ponerle 24. Está muy bien. Ángelo, dime. Levantó su mano acá. Dime, Ángelo, ¿qué pasa? ¿Y el tipo de letra? Yo no tengo ese estilo de letra. ¿El snap? ¿Estás seguro? De repente sí lo tienes. Sí. Si no, que no lo has buscado bien, ¿ah? Porque normalmente en todos los Word aparece ese tipo de letra. ¿Ya? A ver. Después vamos a ver sobre ese tema de la letra. ¿Ya? Bien. Para eso voy a elegir otro tipo de letra. Voy a elegir, a ver, el de aquí. ¿Ya? El de aquí está bien. Ya, muy bien. La primera dice, porque merece respeto. A ver, voy a presionar Enter dos veces. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuatro? Yo tampoco tengo ese tipo de letra. Ya. Después discutimos sobre ese tipo de letra. A ver, ¿me pueden dictar esta parte que está aquí? La segunda oración. Admiración y amor. Gracias por tu. Admiración y amor. Gracias por tu dedicación y valor y pasión. A ver, despacio, despacio. Así como le ditan a ustedes, me ditan a mí también. A ver. Admiración. Admiración y amor. Y amor, ¿no? Admiración y amor. Gracias por tu. Gracias por tu. ¿El de aquí qué dice? Gracias por tu. ¿Alguna más? Dedicación, valor y paciencia. Dedicación, valor y paciencia. Dedicación, valor y paciencia. Ríes y compartes con tus hijos. Esforzándote por ser el mejor. Esforzándote. Ríes y compartes con tus hijos. Ríes y compartes con tus hijos. A ver, ahí está aquí. Vamos a poner Enter. Despacios. A ver, ríes y compártelo. Y compartes con tus hijos. Con tus hijos. Muy bien. Y el último es. Esforzándote para ser siempre el mejor. Esforzándote. Muy bien. Esfor... A ver, esforzándose. Está bien escrito. Creo que con C de casa. Esforzándote. Esforzándote, ¿no? Esforzándote, ¿no? Esforzándote, ¿no? Por ser siempre el mejor. Esforzándote. Esforzándote. Por ser siempre el mejor. Por ser siempre el mejor. Siempre el mejor. A ver, por ser... El mejor. Siempre el mejor. El mejor. Muy bien, ya está. Ahora sí, punto. Para lo que no... Creo que la palabra esforzándose lleva tilde en la A, ¿no? Aquí, ¿no? Eso me faltó con el tilde. Listo. Bien. Lo único que daría solamente es ordenar, ¿no? Yo lo pongo aquí. Un poquito acá. Uy, qué diminuto. El de aquí también lo coloco. El de aquí también. Ahí está. El de aquí también. El de aquí también, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí está. ¿Ya? Y por último vamos a colocar la imagen, ¿no? Bien. La imagen la voy a colocar aquí. No hay problema por el espacio que tengo. Bien. Vamos a ir a insertar. Vamos a ir a imágenes en línea. Y en imágenes en línea te va a dar este buscador. ¿Ya? Ponemos acá día del padre. ¿No? Y podemos elegir cualquier imagen. No la misma. Aquí se puede hacer cualquier imagen. Por ejemplo, voy a poner, a ver, el de... Vamos a poner, a ver, yo voy a elegir alguno que... El de acá voy a elegir. En insertar. Ahí está. Ahí está. Linda, porque... No sé por qué se ve negro. Profesor, se distorsionó. No hay problema. Presiono este cuadrito y pongo delante del texto. Ahí está. Ahora le voy a poner un diseño. Vamos a poner un diseño circular. ¿Ya? El de aquí me gusta mucho. Y ya tan solo debo achicarlo. ¿No? Y lo puedo poner acá a un costadito. ¿Ven? Uy, se me fue. Ahí está. Listo. Entonces ya hemos adornado nuestro trabajito. ¿Ya? Bien, chicos. Esto sería todo el proyecto para esta clase. ¿Ya? Este sería el proyecto para esta clase. Solo ustedes me tienen que enviar este proyecto antes de la siguiente clase, por favor. Con las actividades que ahorita voy a enseñar. Las actividades... ¿Sí? Dime. Yo la encontré ya. Hace rato. Yo la encontré. ¿Vosotros la encontré? ¿Vosotros la encontré? ¿Vosotros la encontré? ¿Vosotros la encontré para copiarlo? ¿Vosotros la computadora? Ya. Después, cuando suba el video, no pueden terminar. No puedo, porque el tiempo ya se va a terminar. ¿Ya? ¿Vosotros? A ver. ¿Alguna pregunta respecto al trabajo? ¿Una pregunta respecto al... ¿Todo quedó claro? ¿Hay alguna duda respecto a utilizar alguna herramienta? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Pregunta por ahí? ¿Qué fue que Saúl? Dime. Este... ¿Cómo lo hago si no tengo computadora ni libro? Ah, ya. Bueno. Al final lo comenté. Chicos, el tema de las computadoras, eso al final lo voy a decir. Y les dije. Pregúntale cómo se hizo el trabajo, lo que yo quiero saber. Si es que no hay ninguna pregunta respecto al trabajo, yo les voy a después decir las opciones para los que no tienen computadora, no tienen programa. Chicos, a ver, ¿quién me está... A ver, ¿quién quiere... ¿Quién me está queriendo hablar? Yo... ¿Cómo puedo hablar de las letras? Ah. ¿Cuál es el tipo de letra de las letras que están en negro? Ya, muy buena pregunta. Las letras que están en negro... A ver, chicos, silencio, por favor. Las letras que están en negro pueden ser cualquier letra, cualquier letra. El tamaño también, cualquier tamaño. Está bien, cualquier color, cualquier... Solo en cuestión de esos letras que escribimos. Bien, chicos, un ratito, las preguntas al final, porque ya me queda muy poco tiempo, si no voy a tener que abrir otro, ¿ya? Vamos a tratar de... A ver, ¿alguna otra pregunta respecto... Así como su compañera... Mayra, muy bien con la pregunta, me preguntó respecto al trabajo. No quiero que me estén preguntando porque no tengo computadora, porque yo al final voy a explicar eso bien. A ver, ¿alguna pregunta respecto al trabajo? Si es que no hay ninguna pregunta, denme un like, por favor, para continuar con las actividades. ¿Sí? Bien. Entonces, ya resolvimos la pregunta de su compañera. Vamos a pasar con las actividades. Ángelo, dime una pregunta. Levanta su mano. Dime, Ángelo. Profesor, no vi todo lo que tenía que escribir. Ah, no, no te preocupes por eso, porque yo después subo el video. Ahí vas a ver, ¿ya? ¿Dónde me puede decir la E, por favor? ¿Decir qué? Donde iba la presencia de la letra E. Después, chicos, ahorita respecto a eso lo van a ver después. Lo van a ver después, no se preocupen. Tenemos que avanzar con las actividades, ¿está bien? Bien. Vamos a ver las actividades, por favor, prestemos atención. Las actividades son las siguientes. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la actividad en la página 47. Tenemos que desarrollar, ¿no? Tenemos que completar el texto. Dice, completa los espacios en blanco. El botón, su nombre, de página, da un toque de color a la hoja. ¿Qué botón da un toque de color a la hoja? Tienes que completarlo. What are S. ¿Qué página? Página 47. Es decorativo que se puede agregar aún. Y aquí también un espacio que queremos completar. Las imágenes en línea se encuentran a través de, acá hay un espacio, ¿ya? El botón. Permite insertar círculos, cuadrados, flechas, etc. A ver, vamos a ir viendo con qué palabras vamos a colocar. Como no tenemos opciones, yo les voy a dictar. No, Ferín, Andrés, esta página debe cerrar. Ya, a ver. Lo primero dice, a ver, vamos a hacer lo primero. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Entonces, la primera parte, ¿cómo que no aparece pantalla? Qué raro. A ver. Entonces, creo que la primera es por de página. No. La primera es la palabra color. El botón color de la página da un toque de color a la hoja, ¿ya? El segundo, borar, borar es, hay un espacio ahí, efectos decorativos que se puede agregar a un texto, ¿ya? El tres, las imágenes en línea se encuentran a través de internet, es la palabra que deben colocar ahí. Y cuatro, el botón formas, es lo que deben colocar, permite insertar círculos, cuadrados, flechas, etc. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes deben completar ahí. Creo que es lo más difícil para esas actividades, porque lo que viene después, lo que ahorita voy a poner, ¿ya? Lo que viene después es hacer... ¿Pero cómo yo voy a hacer ese trabajo si no tengo otro poco libre? Ah, ya, ahorita les explico sobre eso. Bien, aquí vamos a desarrollar el laberinto, que es encontrar, ¿no? Y aquí ya justo le doy las respuestas, no lo quité. Profe, profe. Y un momento, por favor, chicos, el tiempo nos va a ganar y poder hacer uno nuevo es un poco difícil, ¿ya? A ver, aquí vamos a completar colocando el diseño de cada uno, ¿ya? Ahora, de cada uno, este, yo les voy a dictar para que ustedes lo puedan escribir. Ahora, la gran pregunta que me estaban diciendo, profesor, ¿qué hacemos con los que no tienen libro? Recuerden que cuando yo suba el video en YouTube, en la descripción del video, va a haber una ficha para que tú puedas descargarlo y tú lo puedas realizar. Y como el video es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Solamente escucha otra vez el video y vas a poder resolver sin ningún problema. ¿Está bien? No te preocupes por eso. Ahora, los que no tienen computadora para que hagan el proyecto, voy a poner mejor para que me vean. Los que no tienen computadora para que puedan hacer el proyecto, lo pueden hacer a mano. ¿Está bien? Lo realizas a mano. A ver, creo que este... Un momento. A ver, como estaba diciendo, realizas el trabajo a mano y me lo envías, ¿no? En una hojita, vos me he dibujado, ¿no? O me lo envías a mi correo. Solamente para aquellos alumnos que no cuentan con computadora o no tienen el programa. ¿Está bien? Los demás que tienen tanto el libro como computadora y tienen el programa, lo hacen como hemos hecho en clase. ¿Ya? Tanto las actividades del libro como el proyecto. Son dos cosas que me tienen que enviar a mi correo. ¿Está bien? Este... ¿Sí? ¿Pero que yo termine mi... ¿No? ¿Puedo hacerlo sola? ¿Mi mamá? ¿Le puedo dar ayuda? ¿Puedo hacerlo sola? ¿Cómo, señorita? Dígame. ¿Cuándo se entrega el trabajo a conseguir ayudar a alguien más? A mi mamá. Chicos, se nos va la sesión. No sé cómo vamos a poder extenderlo un poquito más. Este... Cuarenta minutos. Voy a tratar de... A ver, chicos, a ver... La sesión ya ahorita se va a cortar y no voy a poder terminarlo bien. Al final del video voy a explicar bien algunas cosas. Adiós. 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 Vemos. Vean el video completo. ¿Ya? Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. 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 Bien, chicos. Este... Perdón que no haya respondido todas las preguntas que me han querido realizar. Sino que es un poco complicado crear otra reunión Zoom. Por el tema de que tienen que subir a su plataforma y todo eso. ¿No? Entonces, creí conveniente mejor explicarlo de esta manera para que ustedes puedan entender cómo hacer las actividades para esta clase que ya han visto al inicio. Ahora, recuerden que el que tiene computadora lo puede hacer normalmente, como estamos haciendo en la clase. Pero el que no tiene computadora, como lo he mencionado en clase, lo puede hacer a mano. Una hojita bon, lo dibuja bien, ¿no? Como me han mostrado algunos alumnos y está muy bien. ¿Ya? Y eso me lo presentas antes de la siguiente clase. Tienen todo ese tiempo para poder hacerlo. ¿Ya? Pinten bien, que no se hagan el reloj. Utilicen, hagan el borde, ¿no? Bien bonito. Tomen su tiempo. ¿Ya? Y ahí viene mi indicación que he estado observando. Chicos, el proyecto no les recomiendo que lo hagan en ese momento. Porque están apurados, porque no es cuestión de terminar el proyecto en ese momento. Sino es hacerlo bien, de la mejor manera posible. Para que puedan utilizar sus reglas, pueden usar colores, plumores, témperas, acuarelas. Lo que ustedes quieran hacerlo, lo que ustedes quieran utilizarlo, perdón, para que demuestren un buen producto. Y hablo más que todo para aquellos alumnos que no cuentan con una computadora. Para que lo hagan bien, para que lo hagan muy bien. ¿Ya? Entonces, tienen el tiempo para hacerlo. Tienen plazo hasta la próxima clase. Es decir, si estamos martes, el día de hoy, tienen plazo hasta el día lunes para mandarme ese trabajo. Entonces, tienen, o sea, el lunes de la próxima semana tienen bastante tiempo para que se sienten con calma. O sea, lo pinten bien bonito. Me da un bonito trabajo. ¿Está bien? Yo entiendo que quieran que sean responsables porque he terminado el trabajo. Está muy bien con eso. Pero yo les sugiero que lo hagan en un tiempo un poquito más prolongado. No con el afán de acabar al mismo tiempo que el profesor está haciendo la clase. Ya. Igual para los que tienen computadora, no les sugiero que hagan al mismo tiempo conmigo el proyecto. Porque están con eso de que yo veo, hago, veo, hago. Y puede, de repente, atrasarse. O no escuchar bien una indicación. ¿Está bien? Bien. Lo que quería explicar es lo siguiente. Me quedé aquí. En esas actividades que están acá. ¿No? Ya le había explicado sobre, ¿no? Sobre este... El laberinto. Oye, que ya di la respuesta. Este... Aquí. Cada uno tiene un nombre. ¿Ya? Cada uno tiene un nombre. ¿Ya? Entonces, si uno va a Word. ¿Ya? Uno va a Word. ¿Ya? Y uno hace clic en la imagen. Y va a Formato. Aquí va a encontrar los diferentes modelos, ¿no? Que uno puede utilizar para colocar a la imagen. Pero si... Cada uno tiene un nombre. Si yo voy aquí, por ejemplo. Este se llama Perspectiva Biselada. ¿Ya? Y creo que este sí nos pide acá en el libro. Vamos a ver el libro. Perdón, este no es. Vamos a ver el libro. Sí, es acá, ¿no? Vamos a acomodarlo para que podamos trabajarlo bien. Y ustedes lo puedan desarrollar sin ningún problema. Bien, ahí está. Pongo aquí la imagen. Pongo Formato. Estilos. Ahí está. Acá dice... Uy, se fue el nombre. Ahí está. Perspectiva Biselada. El de aquí se llama Mate Grueso Negro. Ahí está su nombre. El de aquí se llama Óvalo Biselado Negro. El de aquí es el cuadro que nos están colocando. Se llama Girado Blanco. Ahí está. Girado Blanco. Entonces, con esto ya hemos hecho estos cuatro primeros. Y el último. El último sería el de aquí. Que sería Bisel Reflejado Negro. ¿Ya? Entonces, aquí le estoy dando la respuesta para esta parte que está acá. Profesor, ¿pero por qué nos da la respuesta? ¿No? Es porque quiero que ustedes aprendan bien cómo se llama cada uno. ¿No? Para que no quiero que se estresen en buscar. No encuentro, no encuentro, no encuentro. ¿Ya? Les estoy ayudando cómo encontrar respuesta a cada uno. No solamente le estoy dictando, sino que le estoy enseñando cómo encontrar. Y si alguno quiere conocer otros nombres. Recuerden que tan solo acercando el mouse puedes conocer los nombres de algunos de los diseños que están acá. Como acabo de realizar. ¿Está bien? Y lo último sería esta actividad que por este momento no lo vamos a hacer. Esto de aquí no lo van a hacer. Entonces, esto lo dejamos tal como está. Entonces, no lo realizamos. ¿Ya? Me estaban preguntando sobre la ficha de trabajo. Aquí está. No crean que no lo he hecho. Ahí está la ficha. Aquí está. Ahí está la ficha de trabajo. Es lo mismo que he explicado. ¿No? Es lo mismo que he explicado. ¿Ya? Entonces, solamente tienen que desarrollarlo y mandarlo a mi correo. ¿Está bien, chicos? Entonces, eso sería lo último que quería decirles. ¿Ya? Y espero que con esto no haya ninguna duda. Ni tampoco quisiera que haya algún malestar. ¿No? Si es que alguno no le he podido responder una pregunta, chicos. Este, es por el tiempo. ¿Está bien? Compréndame eso. Por favor. Discúlpeme en todo caso. ¿Ya? Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos a la siguiente clase. ¿Ya? En la siguiente clase. Cuídense, chicos.